El mensaje de este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario es para todos una invitación a la conversión radical del corazón. Dios Padre de Misericordia quiere que toda la humanidad se salve y nos ofrece esta salvación, pero para alcanzarla hay que esforzarse. Él nos ha creado libres y podemos optar por el camino fácil de la puerta ancha, pero al contrario, Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha de la humildad, del amor, la justicia y la misericordia. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a quien preside. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Continuamente en ti, continuamente en mí. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera al demonio, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Buenos días, mis hermanas y mis hermanos, en este día de hoy que celebramos el centro y cumbre de nuestra vida cristiana, la Eucaristía. Vamos a pedir al Señor por nuestro país para que ese tren gubernamental que esta semana entró, pues logre verdaderamente vivir a plenitud lo que es el bien común que requiere nuestro país para poder echar hacia adelante. Y que la gracia de Dios les ilumine para seguir el camino. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y la ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María que me viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterno. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo 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 ten piedad, Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, que entrega de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Oremos mis hermanos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor de tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos recuerda, a través del profeta Isaías, su intención de reunir a todos los pueblos de la tierra como uno solo. Solo basta que escuchemos su voz, practiquemos el derecho y le seamos fieles. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones. A Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El autor sagrado nos recuerda que cuando Dios, como buen Padre que actúa con justicia, nos corrige, es por nuestro bien. Aceptémoslos con gratitud como una prueba de su amor misericordioso, para que así caminemos por una senda llana. Escuchemos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué Padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre, sino por mí. En el Evangelio de hoy, Jesús nos expresa su voluntad del Padre. Es que todos los hombres se salven, pero se necesita la constancia en nuestra fe. Esa es la puerta estrecha que nos conducirá a la casa del Padre. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su suerte. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y Él les replicará, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les replicará, no sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echado fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos mis hermanos y ustedes que están en sus hogares para compartir un poquito lo que la palabra de Dios nos tiene para este domingo. Bueno, fíjense mis queridos, si nosotros venimos transando lo que durante este mes el Señor ha venido presentándonos en las lecturas, vemos que nos está dando una pequeña formación de cómo debe ser nuestro proceder delante de Él. Y sobre todo, dándonos a conocer lo que es, mis hermanos, la corrección fraterna del Señor para con nosotros. Hay mucha gente que dice, bueno, pero que el Señor nos llama a amar, nos llama a seguirle. Sí, pero también nos llama a que cuando nosotros procedemos de una manera incorrecta, logremos mirarnos a nosotros mismos para ver qué debemos hacer en nuestro interior para cambiar nuestras vidas. Y en el día de hoy, las lecturas se posan sobre esa corrección que el Señor quiere hacernos a todos y hacernos entender que el reino de Dios no es para algunos, sino que el reino de Dios es para todos. Y en el libro de Isaías, en la primera lectura, mis hermanos, vemos que se cierra abriendo el horizonte de una visión ecuménica y misionera. Yahvé reunirá a todas las naciones vecinas y las manifestará en su gloria, utilizando, mis hermanos, todos los medios humanos de transporte. Las naciones del mundo llevarán a Jerusalén, a los hijos de Israel, aquellos hijos que están dispersos, el Señor los reunirá y los volverá a unir a ellos. Por eso, mis hermanos, estamos nosotros en la línea de la visión del profeta Isaías, donde describe, al final de los tiempos, confluirán hacia las naciones, hacia el monte del Señor. Hoy día, los teólogos hablan de una religión universal, en la que todos invoquemos al mismo Dios. Pero esto, mis hermanos, será posible. Practiquemos la tolerancia hacia los otros credos y religiones. Eso también será posible. Fíjense, mis hermanos, que de parte de nosotros, los católicos, siempre ha habido una apertura a los hermanos separados, que no llamamos hermanos separados, sino que llamamos hermanos esperados, porque también son nuestros hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, la apertura se abre desde un punto hacia el otro, más desde el otro hacia nosotros no se abre. Incluso, cuando algunos pasan por el lado de otros, pues, ni siquiera lo miran ni lo saludan. Eso me pasó a mí, mis hermanos, en Berfax, en Irlanda. Hay un lugar donde usted no puede pasar por el otro lado, porque están los protestantes. Y si ven que es un católico que pasa por ese lado de cana pedreada, fíjense cómo es, mis hermanos. Ni siquiera lo quieren ver. Sin embargo, el Señor nos invita a abrirnos a los demás. Por eso, en la segunda lectura, mis hermanos, el autor de la carta a los hebreos, nos exhorta a cada uno de nosotros a que no nos desanimemos, pues la vida cristiana no es una vida en el mundo feliz, sino una lucha y una responsabilidad en medio de un mundo hostil que contradice al Evangelio. Se hace más aceptable, mis hermanos, para los que creen la verdadera pasión que el Señor nos da en ese último momento de Él, de su pasión, muerte y resurrección, donde muchas veces padeció por nosotros y nosotros muchas veces vamos tranquilos. Por eso, el Evangelio nos dirá cuántos se salvarán. He aquí una cuestión que preocupaba a los rabinos de aquel tiempo, porque a ellos, por un lado, consideraban que para salvarse era necesario pertenecer a un pueblo elegido, y esto pasaba más que una vida personal intachable. Es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué dicen los hermanos separados? ¿Cuántos son los que se van a salvar? Los 144.000. Después, los que están fuera de ahí, no se salvarán. No, mis hermanos. En el camino del Señor cabemos todos. Y sobre todo, debemos entender que Dios no sale para algunos, ni mucho menos prescribe sus palabras para algunos, sino para todos. Por eso, mis hermanos, el Santo Evangelio nos invita a que cada uno entremos por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. ¿Cuál es la significación que se da al aspecto de la puerta estrecha o la puerta ancha? Hay muchos, mis hermanos, que haciendo lo que les parece, quieren lograr verdaderamente alcanzar la viña del Señor. Y la viña del Señor es un camino de purificación, un camino que ante los avatares que nos presenta la vida, logra verdaderamente ayudarnos a que estemos junto a Él por el sacrificio que hacemos. Que nadie intente entender que si no hace un sacrificio, no logrará entrar en el camino del Señor. El Señor es misericordioso, eso lo entendemos, pero también se ha de hacer un sacrificio para poder llegar hasta Él. Ese sacrificio que cada día tú haces de tratar que otros vuelvan a redir y se vuelvan hacia Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos en este día de hoy que mirarnos a nosotros mismos. Y ustedes que están ahí en sus hogares, mírense ustedes mismos y pregúntense, ¿estoy yo capacitado para seguir el camino de Dios? ¿Estoy dando a capacidad lo que el Señor requiere de mí? ¿Mi conversión, entendiendo conversión, no un irse a, sino un volverse hacia Dios, ¿está dando la capacidad que necesita para poder seguir los pasos de Dios? Sería bueno que nosotros nos lo preguntemos, porque entendamos, la salvación es para todos, sí, pero es a base de sacrificio que se logra. Un sacrificio que se entiende como purificación de tu interior para lograr alcanzar la felicidad que el mundo no da, sino esa felicidad que solamente la da Dios. Que en este día de hoy nosotros nos volvamos hacia Él y que logremos entender que nuestro proceder logrará ser el testimonio en la luz que ayudará a otros que están en las tinieblas a volverse a ser Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios creadero, entrado, no creado, de la luz para la naturaleza que impada, porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación vamos al cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en pie o lejos de su vida. Padeció y fue sacudado y resucitó a las heridas en nuestras escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo en gran gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba la misma gracia y gloria y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es pura, santa, catorca y apostólica. Confiesca en nuestro bautismo para el reloj de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en nuestro futuro. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, presentemos al Señor nuestras necesidades. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de Oriente a Occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por cuantos tienen autoridad en el mundo para que, bajo su gobierno, todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y consuelo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentamos. Esto que te doy es vino y paz, Señor. Esto que te doy y es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio por la valencia y gloria de su nombre para el despliegue de toda su santa iglesia. Por el único sacrificio de Cristo, tu origenito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos en la voluntad hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Hosanna, 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor, Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Hosanna, 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 al Señor, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío, bendito y 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 bendito del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío, que reúne y adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Luziamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, el Señor Cardenal López, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado soy a Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el propán de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbanos del mal. Amén. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Amén. 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 del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy linda de que empecé a mi caso, pero una palabra tuya va a estar a la pasada. Mis hermanos y mis hermanas que están en sus hogares, les invitamos a ustedes a unirse con nosotros en una comunión espiritual. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La, 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 la. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor. Y te respondí, solo soy un pecador. Ahora sé muy bien por qué dices que eres luz Yo también comprendí que el camino eres tú Te miraste y no sé qué sentí Me llamaste y tus pasos seguí Y peregrino di de dónde vienes y a dónde vas Sonreíste y comprendí Ahora sé muy bien por qué dices que eres luz También comprendí que el camino eres tú Desde que tú estás solo hay felicidad Oh Señor Jesús de tu fuente me darás Y en tus huellas yo mis pasos pondré Con tus ojos nunca ciegas iré Y te alabaré, te alabaré Mi Señor Jesús, mi Salvador Pues contigo llegó mi luz Caminante, ya no te irás de aquí Tú cambiaste tantas cosas en mí Que hoy puedo decir Donde camines, caminaré Nada importa Te seguiré Oremos mis hermanos Te pedimos Señor Que lleves en nosotros a su plenitud La obra salvadora de tu misericordia Condúcenos a perfección tan alta Y manténnos en ella de tal forma Que en todo sepamos agradarte Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mis hermanos, antes de darle la bendición Quiero enviarle un saludo donde se encuentre A quien dirige esta celebración Al Monseñor Víctor Masalles Pérez Que por cuestiones de labor y de trabajo misional Pues no está con ustedes este domingo Así que donde quiera que se encuentre Que el Señor lo bendiga Y sobre todo le siga dando fortaleza Y discernimiento Para seguir llevando como bispo auxiliar Nuestra arquidiócesis de Santo Domingo El Señor esté con ustedes Y con nuestro espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Un ave María a la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y ahora en nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Con el principio y siempre Con nosotros los hijos Amén Virgen de la Alta Gracia Ruega por nosotros Soma Virgen pura Nuestros corazones No nos abandones Jamás Jamás No nos abandones Jamás Jamás Con mucha alegría Mis hermanos Podemos seguir En la paz del Señor Vemos gracias a Dios Vayan y proclamen Las buenas nuevas Aleluya Díganle a la gente Que Cristo vive Y les ama Vayan y proclamen Las buenas nuevas Aleluya